No me puedo controlar, cuando en la pista te veo bailar Me pongo a temblar, me pongo a soldar, tú me vuelves loco Me puedo controlar, cuando en la pista te veo bailar Me pongo a temblar, me pongo a soldar, tú me vuelves loco Ella me dio control, no sé qué hacer, pues conmigo que sé, no sé por qué Ella es mi chica latina, fina pero atrevida Con compas que notizan, anda matando la liga Me dio control, no sé qué hacer, pues conmigo que sé, no sé por qué Ella es mi chica latina, fina pero atrevida Con compas que notizan, anda matando la liga Con mi me sigo a Photoshop, para su catálogo de toto, balón natural Pues esa mami no tiene todo, una piel y entre esa cara y cuerpo perfecto Pero es la mejor baby en todos los aspectos Ella es una diva, la duenga de la carima Garita y gana ventina, su cuerpo a mí me fascina Ninguno se mete con ella, es la competencia, ella se marquina El quinto siempre camina, ella es mi chica latina Me dio control, no sé qué hacer, su cuerpo me enloquece, no sé por qué Ella es mi chica latina, fina pero atrevida Con compas que notizan, anda matando la liga Me dio control, no sé qué hacer, su cuerpo me enloquece, no sé por qué Mi chica latina, fina pero atrevida, con compas que notizan, anda matando la liga La cultura bien mayor, no sé por qué tenía un inscrito animal, bien sensual, me lo lleva mal si te le quieren entregar Me pasó a buscar, su juego quema mi sistema, morenita, calideño, frenación de portuguenas Independiente, ella no pide permiso, cuando va a la discoteca en fonda roja en el piso De la primera plana mami tengo de un recorte, mi chica latina a mirarte mi deporte Ricky y Adrián No me puedo controlar, cuando en la pista te veo bailar Me pongo a temblar, me pongo a sudar, me vuelve todo No me puedo controlar, cuando en la pista te veo bailar Me pongo a temblar, me pongo a sudar, me vuelve todo Ella me dio control, no sé qué hacer, pues pongo lo que es y no sé por qué Ella es mi chica latina, fina pero atrevida, con compas que notizan, anda matando la liga Me dio control, no sé qué hacer, pues pongo lo que es y no sé por qué Ella es mi chica latina, fina pero atrevida, con compas que notizan, anda matando la liga Entertainment, boys, you Y adiós A diferencia de ustedes, en que nosotros andamos, con el toque musical Mario, DJ Christian, el latinista Ricky y Adrián, las nuevas cosas de este género Simplemente, segure